Dios mío, yo no he pegado ojo en toda la noche pensando en Sonsoles. No, ni yo, ni Benito. Pobrecito mío, se ha ido de madrugada a buscar por los hospitales temiéndose lo peor. Mira la hora que es y aún no ha vuelto. Pobre, se tiene que sentir muy culpable de haberle dicho al marido dónde estaba Sonsoles. Mucho. Y yo también. Porque nada de esto hubiera pasado si yo le hubiera contado la verdad. Que por una vez que guardo un secreto... Bueno, no, esto no es más, Benina. Fue la voluntad de Sonsoles. Quería que no dijéramos nada y a nosotras también nos pareció lo mejor. Pues nos equivocamos. Javier, Javier. ¿Me entiendes metido? ¿Qué está pasando? ¿Tiene algo que ver con que ayer salieras corriendo después de darle el pasaporte a mi hijo o...? ¿Qué? Solo trato de hacer justicia. Eso suena aún más preocupante. ¿Qué está pasando, Javier? Voy a colarme en talleres Vázquez. ¿Qué? Sí. Quiero confirmar mis sospechas de que es el centro de una trama de falsificación de documentos. Ya sabes que te compensaré generosamente. Un abrazo, Carrasco. Buenas noticias. Además de confirmarse los cargos de proxenetismo y cooperación necesaria, el juicio contra Charo se adelanta la semana que viene. Para que luego digan que la justicia es lenta. Lenta va a ser la agonía de Charo cuando le caigan 20 años. ¿No te parece un castigo demasiado excesivo? Es lo que se merece después de todo el daño que me ha hecho. El resto de invitados pertenece al mundo intelectual y Benito, por muy apasionado y experto que sea en literatura, pues no encaja. Bueno, pues yo le haré de Cicerone. Sí, lo que te faltaba a ti. Déjate de Cicerone. Tú esa noche tienes que estar centrado en brillar. Y estoy segura de que lo vas a hacer. Así que esa es la verdadera razón por la que no quieres que venga Benito. Me conmueve su historia, pero me preocupa más tu carrera. ¿Vázquez? ¿Quién lo llama? Sabe muy bien que soy Diego Durán. Ortega no se puede poner en este momento. No es con él con quien quiero hablar, sino con usted. Así que disimule si lo tiene delante. Estoy solo, pero usted y yo no tenemos nada de lo que hablar. Sí, no lo esté tan seguro. Le conviene escucharme por la cuenta que le trae. Le voy a colgar, plumilla. Sé muy bien lo que se trae entre manos en esos talleres.